Niño de mi Dios, por ti yo dile a mí, no hay pa' irme contra el sueño y mentira Que dudo que fue yo, pasó de esa conciencia que me quite la vida poco a poco Niño de mi Dios, por ti yo dile a mí, no hay pa' irme contra el sueño y mentira Que dudo que fue yo, pasó de esa conciencia que me quite la vida poco a poco Como algo, pa' salir de este mundo tan negro, me brindaste el todo y el nada Yo con tal ilusión presumía de amor y te marchaste en silencio, Dios mío Dime por qué viste puñalada, hoy la sangre será derramada Del corazón del cupido, cual herido dejaste, tú no tienes vergüenza y el frío Me ganó la batalla una vez más, el silencio a mi vera se aferra Dándome oscuridad, vagando solo con ella, de la mano agarrando a mi soledad Fuiste la niña de mis ojos, por ti yo dile a vida y pagarte con traiciones y mentiras Que duro que fue todo, maldita es esta ausencia que me quite la vida poco a poco Fuiste la niña de mis ojos, por ti yo dile a vida y pagarte con traiciones y mentiras Que duro que fue todo, maldita es esta ausencia que me quite la vida poco a poco Y yo no sé, por qué fuiste tan cruel amor, cuando jamás me imaginé lo que podía llegar a ser Y yo no sé, por qué fuiste tan cruel amor, cuando jamás me imaginé lo que podía llegar a ser Y donde está el corazón, donde sembré mi ilusión, ya no te quiero ver más No me vuelvas a llamar, deja que marche el amor Que un día se marchito, cualquier día parará todo lo que hiciste mal Fuiste la niña de mis ojos, por ti yo dile a vida y pagarte con traiciones y mentiras Que duro que fue todo, maldita es esta ausencia que me quite la vida poco a poco Fuiste la niña de mis ojos, por ti yo dile a vida y pagarte con traiciones y mentiras Que duro que fue todo, maldita es esta ausencia que me quite la vida poco a poco Fuiste la niña de mis ojos, por ti yo dile a vida y pagarte con traiciones y mentiras Que duro que fue todo, maldita es esta ausencia que me quite la vida poco a poco Y yo lo sé, por qué fui tan cansado, cuando algo a mí me imaginé, lo que podía llegar a ser la vida de mis ojos.